Si no, que la caliente cuando me pongo Ay, tú sabes que no me quito Dale más, chico Ay, a mí como tal, que si no Que la caliente cuando me pongo Ay, tú sabes que no me quito Dale más, chico Yo tengo una gata que le gusta bien Siempre me pido Vete pa' su culo Ay, yo, yo sé, pero a ella le encanta Yo tengo una gata que le gusta bien Siempre me pido Vete pa' su culo Ay, yo, yo sé, pero a ella le encanta Yo tengo una gata que yo no soy mal y ti Yo amo a mí como el Foxy Todas las gatas se enamoran de mí No soy salvaje en la cama como De la foto como un pecado Dale, tú te chévere, te sigue tirando con la Con el solito Todas las gata que le gusta bien Y yo, 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 yo Tiena decir mi nap Major под正as risque te queda ayudar Ay, quiero una gata que si vos Con la caliente cuando me pongo Ay, tú sabes que no me quito Oh, ay, tú sabes que no me quito Hable, де más, chico Ay, yo, 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 eso De la caliente cuando me pongo Ay, yo, 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 eso Ay, tú sabes que no me quito Hable, plástico Oh, marít 말고 Sometimes, chico ¡Suscríbete al canal!